Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos El Espíritu de Dios Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Se escucha Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora La tierra canta Y todos gritan Que tú eres santo Se escucha Oh se escucha Se escucha Solo dale ese aplauso Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá a decir Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sonrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Y aún la enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Quienes no ven que todo va a estar bien Satanás puede como a Job Y darte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sonrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor Enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas de arriba Aplaudiendo el fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara Para tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien 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 Si señor Todo va a estar bien Dice Todo va a estar bien Solo cree Todo va a estar bien En todo momento Todo va a estar bien Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Grito de júbilo A danzar Grito de victoria Oh, 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 oh Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús ¡Vamos! 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 ¡Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios apasionados por Cristo que aman su gloria que busca ры true que nos van a cambiar y su venta es radical no están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar pues su gracia infinita Me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan Que loco están Sus acciones son anormales Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucito Se está glorificando En medio del pueblo Que rienda la masa Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar Grito de júbilo ¡Dilo conmigo! Te salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Y no te adorar Y no te adoraré Porque yo libre soy en ti Y ahora es todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy? ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy ¡Cuánto soy libre! Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré De día y noche adoraré Porque libre soy Porque libre soy En ti Eres todo mi vivir ¡Hala en las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy Todo el que sea libre Libre soy ¡Hala en las cadenas! Me hiciste libre Que puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Me hiciste libre Que puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Libre soy Libre soy Libre soy ¡Libre soy! ¡Libre! ¡Sobre libre! ¡Cuántos son libres! ¡Cuántos son libres! ¡Haga sí, diga las cadenas! ¡Las cadenas fueron rotas! ¡En su nombre yo he vencido! ¡Libre soy! ¡Cuántos son libres! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Sobre libre! ¡Libre soy! ¡Sobre libre! ¡Sobre libre! ¡Sobre libre! Y así fue En el momento de mi aflicción entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios Y él oyó mi voz desde su templo Y mi voz llegó delante de él A su oído Y él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Y si Pablo y Silas te adorando Y si Pablo y Silas te adoraron 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 No tiene barreras Y si Pablo y Silas te adoraron Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas Tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado Tengo mi amado Tengo mi amado Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios 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 Hoy no importa cómo estés Hoy la presencia de Dios llega Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos Tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las fuerzas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a abrirse Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea, el que pelea Llegó Jesús el que pelea, el que pelea Llegó mi amado, llegó el que sana, llegó el que sana Llegó Jesús el que muere las ventañas Llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Y el pelo se rompió Y el pelo se rompió Y las cadenas se rompieron Llegó mi amado, llegó mi amado Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte Quiero adorarte En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Están listos para regresar a la casa del Padre Vamos, levántate Llamado Llamado Escogido por ti Marcado Yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor Tu amor Nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado Escogido por ti Escogido por ti Dilo Marcado Yo vivo para ti Y aunque Y aunque te falle mil veces Tu amor Nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Tú me llamas Y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Dilo Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy ¿Sabes? Esta generación hoy corre A los brazos del padre Sin vergüenza, sin tristeza Porque en Dios, aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy ya no tenemos vergüenza, ni tristeza Porque hoy nos levantamos y gritamos Que su hijo soy Que su hijo soy Ok, ok, cuéntame lo que Dios hizo contigo Él a mí me sanó Y mi vida cambió Mi alma levantó Y me justificó Y me justificó su hijo Dios Y me justificó su hijo Dios Yo tenía depresión Pero Cristo me salvó En mi corazón había un gran dolor Pero Dios me liberó Y su hijo 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 Ok, 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 ok Vamos a ver a Dony que hizo Dios contigo Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó A mi hermano Él lo sanó Él lo sanó Él lo sanó Él lo sanó Y su hijo Soy Pero venimos de vuelta, espérate Que su hijo Soy Escucha Estaba en tiniebla Yo estaba en tiniebla Pero el temor La ansiedad Él lo echa afuera Que su hijo Soy Como sé Que su hijo Soy A ver, a ver, a ver, a ver Aquí tiene que haber alguien Que pueda contar lo que Dios Ha hecho en su vida Alguien que levante las manos El robecito de los lentes Ven acá, ven acá, ven acá El de la boina El de la boina, el de la boina Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos Aquí, ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación Es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver a la casa de mi padre Sí, dice Solo su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó Cuando nadie de mí se acotaba Pero Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra mis pies Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si me opides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar Acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda, cuéntame tu historia Yo, vamos Dice Mira Yeah, yeah Yo no sé si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó Y a diablo le dije adiós Oye, mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Cris Y eso se llama fuego y poder Espérate Espérate, no me lo pare Que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye, si tú te pierdes Solamente sigues sobre sus pasos Ey Ella mira, sabe yo todo perdido Y Él me encontró Por eso te puedo decir que yo Tu ilustrado Subido Anda, cuéntate y todo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice That's su ego Que's su ego Que's su ego Que's su ego Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Hoy, hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Hoy, hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Porque él me dice que es un hijo, soy Que es un hijo, soy Que es un hijo, soy Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame, que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí Háblame, por favor corrígeme y hazme ver Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme entender que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame, que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame, que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, no me dejes continuar Háblame, que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, Dios háblame, Dios háblame En algún momento Sólo háblame, sólo háblame Sólo háblame Háblame, háblame Háblame, háblame ¡Dilo conmigo! Tu salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, mi noche adoraré Porque un libre soy en ti, eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy ¡Cuánto soy libre! Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, mi día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy Todo el que sea libre, hoy, todo el que sea libre hoy Libre soy ¡Listo de victoria! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Que libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Cuántos son libres! ¡Liga, sí, diga las caminas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre Yo les he sido libres hoy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Qué libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Qué libre soy Somos libres Somos libres